Os mostramos una americana que estamos haciendo para un cliente que quería una blazer en terciopelo granate que le sirva tanto para llevar en estas fiestas para los eventos como para sport. Es un terciopelo súper suave, va hecho completamente a medida. En este caso todavía le hemos dejado el largo hasta su primera prueba que será hoy. Tanto para hacerlo más redondo como menos, esta es solamente hilvanado, luego ya veremos. Y falta también por concretar los botones que llevará y el tipo de forro. Ya os diremos la próxima vez cómo va quedando. Es un fondo de armario perfecto, aparte de en algún que otro color como puede ser azul marino o granate. Y súper suave y ligerísima. Espero que él quede muy contento. Bueno y aquí tenemos la americana terminada. Con todo tipo de detalles, de botones, combinados en el propio tono. Precioso. Un terciopelo súper dulce y súper suave. Los botones. Que esperamos que el cliente le quede como un guante igual que el manique. No. Pero bueno. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.